Si hay información muy importante como parte de este operativo, bienvenido peregrino. Recordar que hay cierres importantes en la zona aledaña donde se encuentran ahí mis compañeros Alejandro y Mónica, en la zona de la Basílica. Estamos hablando de cinco avenidas que llegan al lugar y presentan afectación importante vehicular. Se trata de Insurgentes Norte, Cantera, Talismán, Martín Carrera y Ferrocarril Hidalgo. Y sí, se desplegó un operativo con más de 600 policías de la Ciudad de México, 50 elementos de la Guardia Nacional. Pero se habla que incluso esto, a lo largo de las próximas horas, podría incrementarse hasta 5.000 elementos, 300 vehículos oficiales, entre ambulancias, patrullas y, bueno, hasta motocicletas para, por supuesto, resguardar a todos los peregrinos. Y es que no es un tema menor. Sabemos que hay muchos peregrinos provenientes de diferentes pueblos, municipios, estados y alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, yo creo, al final, Mónica, Alejandro, no nos dejarán mentir que el ambiente ya, ya se está viviendo el fervor, año con año. La verdad, estas imágenes las vemos y también nos llenan de alegría porque sabemos que estamos un año más, un año más aquí. Y también hay quienes, por supuesto, toman estas fechas para vivir su fe.